Bueno y a nombre de todos mis compañeros nosotros queremos darles las gracias por habernos apoyado por haber realizado la fiesta este año y les vamos a pasar el micrófono a los nuevos que se presenten uno por uno Buenas noches mi nombre es Juan Orión y somos la nueva comitiva que vamos a llevar a Santo Tomasito Gracias ¡Ese hierro y que se pare! Aquí lo estoy esperando todavía Bueno los jóvenes no se quieren presentar A ver espéreme 1, 2, 3 ¿Cómo se llama usted? Buenas noches Mi nombre es Antonia y soy la fiesta de Ramón Ramón Rojo Ya vieron como si querían un ampujoncito Buenas noches Gracias por la participación que nos dan a nuestro pueblo Esperemos que lo que venga es que sea de su agrado ¡Aplausos de aplausos! ¡Sí son de mi pueblo! Buenas noches mi nombre es Gasparo Verdeño No soy de ese pueblo, pero voy a recibirlo, como vengan. Espero que les guste. Hola, buenas noches. Mi nombre es Benjamín, esposa Olivia Méndez. Hoy, este día, estamos a gusto por recibir el santo sagrado de Santa Tomás Chabla. No somos del pueblo, pero me invitaron y con mucho gusto lo vamos a hacer de corazón. Y esperemos que salga todo bien. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues, buenas noches a todos. Y, pues, ahora sí que a nombre de aquí, de Miado, yo nomás me invitaron, pero, pues, estamos contentos aquí. Pues, mucho gusto y, primeramente, Dios, que vamos a estar presentes para el otro año que viene. Y, pues, con gusto vamos a hacer el compromiso que ellos ya también se comprometieron. Y, muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentos y esperemos que para el siguiente año nos acompañen todos los que están aquí, también. Y que, pues, muchísimas gracias y yo me siento muy contento. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues, aquí, si hay un voluntario... No para este año, para el otro año que se presente. Bueno... Estamos pidiendo de favor... Sí, no para este año, para el siguiente año. ¿Qué sería? 24, madre. ¿Qué sería? 2023, que se presente. Bueno, vamos a darle la diana al nuevo boyerdomo del 2021. Eso es todo, Conchito. ¡Ja, ja, ja! a Principalmente buenas noches para todos, de ahí para 2024, esperemos todos esperarlos ahí de la Astoria. Y mi grupo es mi hermana, mi cuñado, mi esposa y mi mamá. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Bueno jóvenes, ahora lo único que nos queda es, para ver si sale algún voluntario para la ropita del... Perdón, me interrumpieron aquí los jóvenes. Bueno, estábamos viendo que nada más hace algún voluntario para la ropita del año que viene. Por favor, si alguien tiene el gusto o la voluntad, que pase enfrente. ¿O ustedes van a poner todo? Oh, perdón, falta de información. Vamos a darle la diana, pues se van a meter la ropita y la fiesta. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!